¡Aquí llegamos! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Que vamos a empezar! ¡Mueve la colita mamita rica! ¡Mueve la colita! 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 Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡De nuevo! Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Rápido! Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda...